Con el brazo en un escalador, la nariz rota, en vía luna, se empeñó en que ahí hiciera el papel de un italiano en su película americana. Protagonista, Dennis Hopper. Gran clápula de lo de ahí, todo borracho, creo que lo ha sacurado, y entrañable compañero. Amigo de Jack Nicholson, al que visitaba de vez en cuando en la frontera de México, donde Jack hacía una película. Dennis era íntimo amigo suyo, y lo fue muy fuertemente de Jim Dean. Llevaba siempre un sombrero de arancha como el que llevaba Dean, o Gary Cooper, pero el más se suponía recordando a su amigo Jim Dean. Me había visto en Viridiana y adoraba a Buñuel. Me tomó un gran cariño. A Vigas Luna y a mí. Y hacía locuras tremendas. Se presentaba desnudo en la caravana del maquillaje. Y se inventaba los diálogos. Hacía un sacerdote de las sectas americanas. Yo le preguntaba a Vigas, oye, y si no dice tu diálogo, ¿qué vas a hacer después? Pues déjalo. La cotizaba. Es un genio. Y lo era. Lo es. Hay que recordar sus películas. Vivíamos los españoles, casi todos catalanes, en un hotel de apartamentos con cocina. No había servicio. Tú tenías que encargarte de comprar, cocinar, lavar la ropa, recogerla en la lavadora de los hoteles, en cosas que yo, muy acostumbrado a que me lo había hecho todo mi madre y Asunción, o las camaradas de los hoteles, me encontraba allí un poco abandonado y desolado. Y además todo en inglés. Qué lío para mí, tan mal acostumbrado que iba aquí. Iba al mercado y no había aceres. Todas las calles para los coches. Para esos coches inmensos americanos que te pasaban rojando y con un gesto despreciativo hacia el pobre peatón. Me compraba unos o dos millos, aceite y sal, y me los asaba en una sartén del apartamento. Me pusieron una muchacha mexicana que me hacía la cama dos veces a la semana, pero nada más. Gracias.